¡Súper importantes esos datos! Y ahora sí vamos a recibir a nuestra profesora Mari. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Otra vez aquí, entusiasmada para estar y para poder enseñarte lo que es la chonginada. Yo también estoy súper emocionada. Les voy a contar que es la primera vez. Por favor, no sean malos conmigo en redes sociales. Estoy aprendiendo, tengo toda la voluntad. Y también te quiero preguntar, Mari, ¿cuál es la característica principal de esta danza? Bueno, tenemos que saber que la chonginada es una danza elegante y se baila con mucha prosa. Genial, Mari. Yo también estoy muy entusiasmada por empezar con la danza. Por favor, tengan paciencia conmigo. Y ahora sí, vamos con el primer paso. Para eso yo ya tengo mi pañuelito por aquí. Muy bien. Para este primer paso lo que vamos a hacer es laterales. Cuatro para la derecha y cuatro para la izquierda. Tenemos que saber que este paso es básico y se hace un cojeo con el pie derecho y también con el pie izquierdo. Vamos a poner nuestro pañuelo hacia adelante, Sofía, con la mano derecha. La postura que necesitamos. La mano izquierda va a ir en nuestra cintura. Y lo que vamos a hacer es mover hacia la izquierda y a la derecha el brazo. Y nos vamos a dirigir con el cojeo. El pie derecho es el que cogeo hacia atrás. A ver, practicamos, Sofía. De esa manera. Cojeamos. Cojeamos. Y ahora lo vamos a hacer desplazándonos a la derecha. En cuatro tiempos. Y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora el pie izquierdo va atrás. ¿Sí? Pie derecho adelante. Y nos dirigimos hacia el lado izquierdo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, Sofía. Te está saliendo genial. Ojalá que sí, Mari. Yo les voy a contar que no sé por qué el lado izquierdo de mi cuerpo se mueve menos. Pero bueno, ¿no? Lo importante es que le pongan también mucha actitud en casita. Mari, ¿vamos con el segundo paso? Para este segundo paso lo que vamos a hacer es de lateral. Nos vamos a poner un poco de costadito. Y lo vamos a hacer. Vamos a mover nuestro pañuelo desde más o menos a la distancia de nuestro pecho. ¿Sí? Otra vez el pie derecho atrás, ya sabemos. Y el pañuelo va a ir bajando y subiendo. A ver, lo hacemos otra vez, Sofía. Desde la altura de nuestro pecho. Baja y sube. Muy bien. Lo que vamos a hacer es cojeando, como ya sabemos. De esa manera nos vamos a desplazar. A ver, comenzamos, Sofía. Tres, dos, uno. Va. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a regresar, Sofía, con el pie izquierdo hacia atrás. ¿Sí? Y cogeamos despacito. Y otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, para este tercer paso es el giro, que es muy peculiar en esta danza. Lo vamos a hacer para el lado izquierdo. ¿Sí? La postura que necesitamos es tu mano izquierda en la cintura, tu pañuelo hacia adelante, tu pie derecho hacia atrás. Y lo que vamos a hacer es que vamos a girar para el lado izquierdo en ocho tiempos. Lo vamos a hacer, pero siempre es acorde a la música. ¿Sí? Lo vamos a hacer ahora. Comenzamos, Sofía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, Sofía. Genial. Estoy emocionada, Manny. No puede ser. Me ha salido. Ahora sí, vamos con la prueba final. Póngame la música, por favor, DJ, para empezar. Muy bien, Sofía. Lo que vamos a comenzar a hacer es el cojeo en tu lugar. Comenzamos hacia el costado. Un, dos, tres, cuatro. Regresa. Un, dos, tres, cuatro. De nuevo, Sofía. Vamos. Viene el segundo paso, Sofía. De costadito, vamos. Un, dos, tres, sub. De nuevo. Ahora viene el girito, Sofía. Vamos. Tres, cuatro. Esperamos ahí, Sofía. Vamos a girar de nuevo. De nuevo, Sofía. Genial, Sofía. Te salió espectacular. Gracias, Manny. Aplausos, aplausos. De verdad que muchísimas gracias porque a las personas que también nos están viendo que por ahí quizás no sabían los pasos básicos. Podemos recordarles que esos son los pasos básicos, obviamente hay pasos un poquito más complejos, coreografías, ¿verdad? Y entonces esta es una muy buena forma de iniciar para empezar también a conocer un poco más de nuestra cultura. Mari, por favor, cuéntanos en dónde las podemos contactar. Y nos pueden encontrar en los números que aparecen abajo y vamos a poder enseñar todo tipo de danzas, desde los más pequeños hasta las personas adultas. Muchas gracias. Gracias a ti, Mari. De verdad que ha sido un gusto compartir contigo y espero que ustedes también en casita puedan poner en práctica todo lo que les hemos enseñado el día de hoy. Y ahora sí, volvamos al set con Piero. ¡Adelante!